Así es, María, un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezuela y de Televisión. El contacto lo establecemos en el Salón Miranda del Palacio Federal Legislativo, donde hasta ahora el doctor Jorge Rodríguez ofrece importante información al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. La delegación del gobierno bolivariano para el bolivariano de Venezuela en las conversaciones sostenidas con el gobierno de los Estados Unidos de América. Que está conformada por el gobernador Héctor Rodríguez, por el Procurador General de la República, Bernardo Muñoz, por el Asesor Especial para Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, doctor Larry Daboy. Y por mi persona, debidamente acompañada por el presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Terechea, y por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, consideramos importante comunicarnos con los medios públicos y privados de comunicación, así como al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional para hacer algunas puntualizaciones. Como dice el refrán popular, es mejor no mentir porque si mientes necesitan tener más memoria. Si tienes poca memoria, la recomendación es que no mientas. Y además, es otro dicho popular que señala que la mentira tiene patas cortas. Hasta este momento, atendiendo a su palabra, porque ese es otro elemento importante de lo que queremos conversar, los pueblos dignos, las mujeres y hombres dignos, y los gobiernos dignos, tienen palabras. Y hacen respetar su palabra, y cumplen con lo que se comprometen. ¿Dónde? Porque lo único que tienen un hombre o una mujer en esta vida es su palabra, su nombre, su apellido, su firma. Pero vamos a conversar un poco más. Cumpliendo con su palabra, la delegación del gobierno bolivariano y el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, nos hemos mantenido resguardando todos los elementos derivados de las reuniones que se suscitaron en la capital del reino de Catar, Goha, y en la ciudad de Milán, en la República Italiana, así como dos reuniones que se dieron en la capital de los Estados Unidos, América. ¿Para qué? Para explorar y atender una petición que hiciera en el mes de mayo el gobierno de los Estados Unidos de América, que se dirigió a nuestros amigos del reino de Catar para solicitar un puente, un enlace que nos permitiera iniciar conversaciones en materia energética, en materia política, en materia diplomática y en materia de migraciones. Nosotros, que mantenemos una máxima que una y otra vez ha repetido el presidente Nicolás Maduro, si quieren hablar con nuestra dignidad, con nuestra decencia, con nuestro apego irrestricto a nuestra constitución, a nuestra independencia y a nuestra soberanía, hablamos con quien sea. Dejando siempre claro que Venezuela no es un país tutelado, que Venezuela es un país independiente, que Venezuela es un país soberano, que hace muchos años se sacudió de oprobiosas cadenas imperiales. Siempre dejando claro eso, estamos dispuestos a conversar con quien quiera conversar. Como dijo el presidente Maduro en su programa el pasado lunes, si tú quieres, yo quiero, y si no quieres, no quieres. A instancia del gobierno de los Estados Unidos de América, aceptamos viajar a la ciudad de Doha, y se dieron los primeros encuentros el día 7 de mayo del año 2023, con la asistencia del señor Juan González, delegado especial de la Agencia Central de Seguridad de los Estados Unidos de América, del señor Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, y de otros funcionarios del Departamento de Estado, de la Agencia Central Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América, del Departamento del Tesoro a través de la llamada tenebrosa oficina OFAC, para iniciar los primeros contactos y para buscar que se generaran puentes para poder conversar. En efecto, eso ocurrió. Y desde el primer momento, desde el primer momento, la expresión de la delegación estadounidense fue que la intención era la búsqueda del levantamiento de las sanciones contra Venezuela, de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. ¿Cuál fue nuestra posición desde el primer día? Que estábamos dispuestos a conversar con las premisas que ya les he mencionado y que esas sanciones jamás debieron imponerse por ilegales, por ilegítimas y porque estaban reñidas con el derecho internacional. Se dieron reuniones el 3 y el 4 de junio del año 2023 en la ciudad de Milán, el 8 y el 10 de junio de 2023 en la ciudad de Doha, capital de Qatar, el 3 y 4 de agosto de 2023 en la ciudad de Milán, Italia, el 27 y el 28 de septiembre del año 2023 y dos últimas reuniones que se dieron las pasadas semanas en la capital de los Estados Unidos mexicanos, en la ciudad de México. Tuvimos seis videoconferencias seguras con la delegación que en el caso de la delegación estadounidense fue paulatinamente creciendo e incorporando nuevos funcionarios, abogados de la Casa Blanca, representantes adicionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, representantes de otras oficinas, como lo llaman ellos, de la administración Biden. En el caso de Venezuela, éramos los mismos cuatro fantásticos siempre, Héctor, Reinaldo, Larry y Jorge Rodríguez. En el mes de septiembre del día 28 de septiembre del año 2023 y por eso siempre es mejor decir la verdad porque siempre existe una prueba de quién dice la verdad y quién está mintiendo. En el mes de septiembre del año 2023 la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América firmamos dos memorandos de entendimiento. Un memorandum de entendimiento sobre el tema de las migraciones que es este y un memorandum de entendimiento sobre el tema, sobre los temas políticos, diplomáticos y de relaciones entre los gobiernos. Y aquí hay una primera salvedad porque la derecha extrema y los sectores del extremismo venezolano señalan no, que es que Estados Unidos no reconoce el gobierno del presidente Maduro. Les voy a leer el encabezado del memorandum de entendimiento, ambos. Memorandum de entendimiento empiezan así. Las delegaciones de los Estados Unidos de América y de la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela tienen la intención de dar una serie de pasos que lleven a la normalización de las relaciones diplomáticas. y en este documento que está en inglés porque todos los documentos fueron escritos y firmados en inglés, en castellano esta telita de araña que ustedes ven aquí acerca a la cámara, por favor. ¿No lo pueden ver? Esta telita de araña que ustedes ven... No, vente para acá, vente para acá. Esta telita de araña que ustedes ven aquí es la firma del subsecretario Nichols. Y aquí está la media firma de Jorge Rodríguez Gómez. Es decir, firmamos un memorando de entendimiento entre ambos países. el día 28 de septiembre. Hay incluso registro fotográfico de esa firma. Se lo voy a mostrar con mucho gusto. En dos acá está este señor que está aquí es el subsecretario Nichols firmando el memorando de entendimiento. Aquí, este pelón que está aquí es Jorge Rodríguez Gómez. Subsecretario Nichols Rodríguez Gómez y el facilitador del reino de Qatar a quien siempre le agradeceremos la disposición la fuerza la generosidad la tenacidad con que contribuyeron para que y el respeto sobre todo escucharon noruegos el respeto con que siempre llevaron las conversaciones entre la delegación estadounidense y la delegación venezolana. Es decir, con presencia del ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar el doctor Mohamed Bin Abdulaziz Al-Kulaifi se dio la firma de ambos documentos. Antes les mostré la foto del señor Nichols firmando y aquí está la foto de Jorge Rodríguez firmando ambos memorandos de entendimiento. ¿Y qué decían esos documentos? Porque una de las cosas que nosotros hemos venido porque respetamos nuestra palabra. ustedes han visto a varios voceros de la administración estadounidense decir cosas en el mes de octubre en el mes de noviembre que si les queda tantos días que si tantos días y nosotros siempre les dijimos que no toleramos y jamás toleraremos ultimátum y que nosotros lo que firmamos lo cumplimos este es el memorándum sobre migraciones y aquí está el memorándum sobre temas políticos electorales de Venezuela. Yo quiero leerle punto por punto para que ustedes mismos saquen las conclusiones quién cumplió con el acuerdo y quién ofendió su palabra quién le dio poco valor a su compromiso y a su palabra compromisos graduales y que se refuerzan mutuamente en apoyo de este propósito de normalización de las relaciones diplomáticas los participantes Venezuela y Estados Unidos tienen la intención de tomar las siguientes medidas recíprocas y de refuerzo mutuo paso uno aquí dice semana uno pero por los retardos por parte de la delegación estadounidense y de la oposición venezolana la semana uno se convirtió en un poco más de medio mes Venezuela tiene la intención de tomar las siguientes medidas proporciona con fines informativos no para que se metan no para que opinen sino con fines informativos una copia de borrador de acuerdo político negociado con la plataforma unitaria de Venezuela también conocida como PUP nosotros no entregamos ese borrador pero si le dijimos al doctor Bly doctor Bly usted como representante de la PUP y como consulta tanto en el norte de las cosas que usted puede o no puede hacer entreguele usted el borrador y en efecto el doctor Bly así lo hizo y luego anuncia públicamente con la PUP la fecha concreta para la próxima ronda de diálogo a organizarse bajo el formato de memorando de entendimiento del 13 de agosto de 2021 que se firmó en México entre la PUP y el gobierno bolivariano de Venezuela en ese llamado paso 1 nosotros nos comprometimos a dos cosas a entregar un borrador con carácter informativo y a anunciar una fecha para Barbados o para en este caso en el formato de México ambas cosas se hicieron se anunció que iríamos a Barbados y se redactó un borrador de acuerdo político-electoral que toda Venezuela y el mundo conoce que es esto el llamado acuerdo de Barbados Estados Unidos se compromete a emitir un comunicado respaldando el anuncio de reinicio de las conversaciones puso un tuit todo tímido todo timorato pero bien emitir licencias específicas para facilitar el pago de la deuda de Petrocaribe de Haití Belice y República Dominicana a entidades de Venezuela es decir una de las grandes barbaridades vulgaridades contenidas en las sanciones es que si alguien nos debe plata a Venezuela los gendarmes del mundo Estados Unidos impiden que esa plata sea pagada por esos países aunque esos países tengan la disposición de pagarnos y mandan a sus perros falderos porque por ejemplo con el caso de Haití que fue la única licencia que emitieron mucho tiempo después la emitieron por un monto parcial no total de la deuda igual nosotros siempre hemos estado dispuestos a ayudar al pueblo de Haití y es por eso que ocurrió tardíamente ese pago al día de hoy no se han emitido las licencias ni para la República Dominicana ni para Belize quien cumple con su palabra y quien no modificar la licencia para Trinidad y Tobago para que nos paguen en efectivo las transacciones que dan con Petroles de Venezuela entiendo que eso se ocurrió presidente Trecheo y emitir cartas de conformidad a empresas europeas para que flote en Petroles de Venezuela eso también se cumplió tardíamente pero se cumplió tenía que ser en el mismo momento en que pegáramos el borrador no esperaron a que se firmara el acuerdo de Barbados y nosotros esperamos bien semana dos o paso dos vayan anotando quien cumple y quien no cumple quien tiene palabra y quien no tiene palabra quien cuida su dignidad y quien no Venezuela tiene la intención de tomar las siguientes medidas en el segundo paso Venezuela y la PUP tienen la intención de firmar y anunciar juntos un acuerdo político el acuerdo de Barbados luego dice autorización a los candidatos presidenciales y partidos políticos escuchen bien que cumplan con los requisitos establecidos para participar en las elecciones presidenciales de conformidad con los procedimientos y acuerdos entre Venezuela y la PUP consistente con la legislación venezolana y los procedimientos estándares y razonables establecidos por las instituciones del país suena un poco a galimatía suena un poco enredo pero estos acuerdos tienen esas características en resumen pueden participar como dice la constitución y las leyes de Venezuela pueden participar todos los candidatos que cumplan con los requisitos el mismo día que firmamos el acuerdo de Barbados puse el siguiente ejemplo lo repito si ustedes me permiten yo quiero ser presidente de la república mi hijo Lucas dijo la semana pasada que él quería ser presidente de la república yo le dije vas a tener que esperar a Lucas porque tú tienes ocho años de edad Lucas es venezolano él tiene derecho a ser presidente de la república cuando cumpla con los requisitos y dijimos si no cumple con la constitución si no cumple con las leyes de la república nosotros no podemos avalar una situación que viole la constitución y las leyes eso queda claro y lo dijimos no una no dos no solamente Héctor no solamente Reynaldo no solamente Larry Daboy no solamente Jorge Rodríguez todos lo dijimos no una no dos decenas de veces a la delegación estadounidense que estábamos dispuestos a que se creara un mecanismo que no lo redactó la delegación del gobierno bolivariano la redactó la delegación de la plataforma unitaria un mecanismo para ir al tribunal supremo y que eventualmente una persona que haya sido inhabilitado cumpliéndose con las leyes de la república pudiera recurrir y el tribunal le dice usted sí o usted no como para eso están los tribunales los tribunales no están para cumplir caprichos de nadie los tribunales están para recibir una determinada petición analizarla y sentenciar y concluir y dijimos quien haya traído violencia a Venezuela quien haya pedido sanciones contra Venezuela quien haya pedido bloqueos contra Venezuela hace menos de dos semanas la señora María Machado seguía pidiendo sanciones contra Venezuela un criminal un asesino como Julio Borges seguía pidiendo sanciones contra Venezuela Leopoldo López Juan Guaidó Carlos Vecchio seguían pidiendo sanciones contra Venezuela y viajaron a Estados Unidos a hacer lobby con el extremismo allá viajaron presionaron para que se reimpusieran sanciones contra Venezuela se lo dijimos tanto a la delegación estadounidense que decidimos reunirnos con la facilitación Qatarí y le dijimos queremos que quede en depósito la decisión inalterable incontrovertible de la República Bolivariana de Venezuela de que quienes hayan violado las leyes la constitución o se encuentren bajo cualquier medida de inhabilitación pueden recurrir pero si el tribunal concluye que una persona que pidió que un ejército extranjero invadiera Venezuela que pidió que se creara una fuerza multilateral que aplaudió cuando Trump se robó la gasolina de Venezuela que aplaudió cuando era muy difícil traer los medicamentos y los insumos para combatir la pandemia por COVID-19 ¿en qué país del mundo están dispuestos a aceptar que una persona incurse en traición a la patria según el artículo 130 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela puede ser candidato a algo ¿aceptaría Estados Unidos que alguien que pida invasión alguien que diga una fuerza rusa debería invadir Estados Unidos ¿lo aceptaría de candidato o de candidata a concejal ¿lo aceptaría Francia ¿lo aceptaría España? no rotundamente no y lo dijimos y se lo dije personalmente no una sino decenas de veces a Gerardo Blay y a todos los delegados de la plataforma unitaria y se lo dijimos a la facilitación de Noruega que siempre ha sido más facilitación de la oposición y facilitación de los Estados Unidos y aún así nosotros hemos bueno sobrellevado esa bendita facilitación de Noruega porque siempre tiran para allá siempre tiran la cabra para el monte como decimos los venezolanos esperamos que se lo traduzcan a Noruegos señores del reino de Noruega aquella persona que haya violado la constitución las leyes de la república y que esté sujeta a una medida en todo caso menévola en Estados Unidos estaría presa le hubieran metido cadena perpetua pena capital en España estaría presa en Francia estaría presa aquí son medidas en el fondo benévolas inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y es lógico ¿cómo puede ejercer la primera magistratura alguien que quiere que un ejército no venezolano venga a matar soldados venezolanos ¿cómo? o a matar civiles venezolanos ¿cómo? ¿en qué cabeza cabe eso? pero dimos decenas de veces está en depósito de la facilitación catarí pregúntenles a ellos está en depósito de la facilitación noruega y varias veces nos preguntaron algunos delegados de la plataforma unitaria ustedes tal cosa no nunca lo haremos ustedes no nunca lo haremos que alguien diga si estoy cambiando en una palabra lo que dijimos nunca 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 lo haremos en defensa de la paz de nuestra república en defensa de la soberanía de nuestra república en defensa en defensa de nuestra independencia se lo dijimos una y otra y otra vez rechazo de cualquier forma de violencia en el ejercicio de la política así como el rechazo a cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía la paz y la integridad territorial de Venezuela firmado por los gringos pero desde que empezamos a hablar el 7 de mayo de 2023 hasta la fecha van 9 que sepamos 9 conspiraciones contra la paz de la república 9 intentos de actuar contra altos funcionarios de la república incluido el presidente constitucional de este país 9 intentos de golpes militares 9 intentos de acciones de la frontera contra Venezuela organizadas en Colombia y se lo denunciamos a la delegación estadounidense investiguen bien porque hay agentes de la agencia central de inteligencia y de la DEA actuando aún en Colombia para reclutar terroristas y paramilitares se lo dijimos varias veces también el literal C de los compromisos que adquiere Venezuela en este paso 2 o semana 2 como dice aquí anuncio de la intención de que sean invitadas por la institución competente de Venezuela las misiones técnicas de observación electoral de la Unión Europea del centro cárter y el panel de expertos electorales de la organización de Naciones Unidas para que genere misiones técnicas de observación electoral cosa que además para decir en claro es lo que Venezuela siempre hace es decir ustedes revisen el acuerdo de barrado las auditorías el registro electoral la convocatoria de las elecciones la observación electoral siempre lo hacemos siempre Venezuela siempre lo hace hay países que no aceptan observación electoral como Estados Unidos pero Venezuela sí siempre así que no teníamos ningún problema de signar lo que está en las leyes de Venezuela y lo que es el goodwill hablando en términos gringos las buenas prácticas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela estos eran nuestros compromisos las candidaturas que cumplieran con la constitución y las leyes rechazar la violencia nosotros y ellos y María Machado y los dos terroristas que el 25 de marzo con armas intentaron atentar contra el presidente de la república y contra quienes estaban allí esperando a su presidente que inscribía su candidatura ese día según esto ellos también y los de la operación brazalete blanco y los terroristas que entraron desde Colombia y los que intentaron asesinar al gobernador Bernal también no nada más nosotros nosotros teníamos tres compromisos y todos los cumplimos firmamos con la llamada PUC este acuerdo el 18 de octubre del año 2023 aquí está la firma de la delegación del gobierno bolivariano y aquí está la firma de la PUC Gerardo Blay Roberto Enrique Stanley González Tomás Juanipa Mariela Magallanes Luis Aquiles Morena Luis Emilio Rondón y Claudia Nica y la facilitación noruega más para la oposición que para el gobierno bolivariano pero bueno con eso hemos ido sobrellevando hace tres años entonces el punto uno de el literal el punto el momento dos el literal uno el momento uno del momento dos cumplido reclación de cualquier forma de violencia cumplido por nosotros no cumplido por la extrema derecha venezolana indicación de la Unión Europea cumplido indicación del momento aproximado de las elecciones por eso le dijimos nosotros no tenemos que discutir con ustedes fecha de elecciones eso no le compete a ustedes eso le compete a los venezolanos y a las venezolanas y al órgano electoral y por eso firmamos con la PUE las elecciones se realizarán el segundo semestre del año 2024 era nuestro único compromiso con la PUE no el día no el segundo semestre del año 2024 ustedes me dirán en qué semestre del año está la fecha 28 de julio del año 2024 auditoría del registro electoral pero por supuesto si siempre lo hacemos claro que sí sin ninguna duda eso era antes que aquí votaban los muertos aquí votan los que pueden votar los que tienen derecho a votar que son los 21 millones de venezolanos debidamente inscritos ante el registro electoral acceso libre igualitario equilibrado en redes y otros medios de los candidatos todos tienen acceso libre a los medios en redes menos un candidato que se llama Nicolás Maduro porque hay una recompensa fraudulenta sobre su persona firmada por un fiscal espurio borracho alcohólico que ahora está preso en los Estados Unidos de América el único que no puede salir a la calle tranquilamente es Maduro porque fue el 25 de marzo a inscribirse y habían dos de 20 de Venezuela dispuestos a matarlo Estados Unidos se compromete a emitir una licencia general para autorizar operaciones en el sector gas y petróleo y autorizar transacciones financieras asociadas con el banco de Venezuela y emitir una licencia para la participación en el sector oro nosotros firmamos el 17 de octubre del año 2023 y Estados Unidos no emitió la licencia el 17 de octubre y aquí hago una infidencia de lo dicho por el presidente Maduro estábamos embarbados listos para firmar y el presidente preguntó Estados Unidos emitió la licencia y le dijimos que no que no la había emitido y Maduro nos dijo firmen igual porque nosotros tenemos palabra nosotros somos gente decente firmemos porque nos comprometimos con la plataforma unitaria a que ese documento debía ser firmado nos comprometimos con la facilitación nos comprometimos con los anfitriones de Barbados y nos comprometimos con los anfitriones de los Estados Unidos mexicanos que también estaban allí en calidad de acompañantes y firmamos es el día siguiente que Estados Unidos de América emite la llamada licencia 44 de gas y petróleo y el 19 eso fue el 18 de octubre y el 19 de octubre el secretario de Estado Blinken emite el primer ultimátum la primera amenaza porque lo que nos dicen nos llega eso si no sabemos si es verdad pero es una fuente fuerte es que no estaban muy contentos ni Blinken ni el asesor nacional de seguridad Sullivan y entonces recularon el día 19 de octubre un día después Blinken le da un ultimátum a Maduro para que levante inhabilitaciones a los opositores ¿dónde está la cámara? un día después ustedes me dirán ¿en qué parte del memorándum que les acabo de leer o los gringos que voy a seguir leyendo dice eso ahí lo que dice es que participarán todos los que cumplen con los requisitos y se los dijimos decenas de veces ustedes no jamás lo haremos que me desmienta porque tengo como demostrar Estados Unidos da a Maduro hasta el 30 de noviembre para que rehabilite a los políticos políticos venezolanos incluida María Coría Machado queridas periodistas queridos periodistas ustedes vieron en ese acuerdo firmado con los gringos o en el acuerdo firmado con la PUC algún nombre alguna fecha algún candidato o candidata no mentira no hallaban que hacer con su situación interna y mintieron en lugar de decir la verdad valientemente en lugar de decir la verdad mintieron por eso es importante hablar con ustedes porque para nosotros nuestra palabra si es valiosa si es valiosa somos de una sola pieza ha dicho varias veces el presidente Maduro de una sola pieza si decimos que vamos a firmar un acuerdo si decimos que vamos a auditar el registro electoral si decimos que vamos a acordar medidas en materia de migración con los Estados Unidos cumplimos cabalmente como hace la gente decente como hace la gente con dignidad cumplimos yo no les voy a decir saquen ustedes sus propias conclusiones sobre si ellos cumplieron o no porque además el mismo no habían pasado 24 horas de licencia y sale un altísimo funcionario de Estados Unidos a decir al ultimato consecuencia por una cosa tenebrosa nefasta y macabra que alienta el gobierno de Estados Unidos llamada sobrecompensación sobrecumplimiento en los cuales puede que no haya una sanción o puede que haya una zona gris en una sanción pero los factores económicos temerosos como son se inhiben de darnos combustible a un avión porque bueno no sabemos si está sancionado o no o no le permiten aun cuando tiene derecho un empresario nacional tiene derecho no está sancionado supuestamente y tiene derecho a abrir una cuenta en un banco del mundo pregúntenle a los empresarios de Venezuela no se han podido abrir cuenta en bancos del mundo ese es el sobrecumplimiento el mismo día que el secretario Blinken sale diciendo eso pues se detuvo el flujo de inversionistas que venían a Venezuela es decir dan una licencia y ellos mismos la pisotean pero miren esto fase 2 de la semana 2 anuncio oficial del calendario electoral antes de que finalice el primer cuatrimestre del 2024 se espera que el poder electoral de Venezuela anuncie el cronograma electoral presidencial e invita a las misiones técnicas de observación electoral de la Unión Europea el centro cárter y el panel de expertos electorales de Naciones Unidas el 5 de marzo 5 de marzo de este año de este año 2024 el Consejo Nacional Electoral en resguardo de su soberanía porque cada vez que la PUP y los gringos y otros nos decían pero cuando van a ser elecciones cuando el Consejo Nacional Electoral diga porque eso es potestad exclusiva del Consejo Nacional Electoral nosotros podemos sugerir pero es el Consejo Nacional Electoral el que toma de manera soberana según reza aquí la decisión de aprobar un calendario electoral el Consejo Nacional Electoral el 5 de marzo convocó elecciones presidenciales y todos los pasos del calendario para el 28 de julio domingo 28 de julio de 2024 y dos días después invitó a las misiones de observación de la Unión Europea del Centro Carter del panel de expertos de Naciones Unidas de la Unión Africana de la Unión de Expertos Electorales de Iberoamérica al presidente Rodríguez Zapatero como personalidad a distintas instituciones electorales del mundo entero y a distintas personalidades como observadores electorales dos días después miren lo que tenía que hacer Estados Unidos dos días después es decir el día que se camocaran las elecciones y el día que se invitaran a los observadores por cierto ahorita está el Centro Carter aquí me reunía con ellos mañana por razones de agenda no lo puedo hacer concurrentemente yo no sé muchas cosas de derechos pero concurrentemente es al mismo tiempo Estados Unidos emite una segunda licencia general para suspender todas las sanciones económicas todas basadas en la emergencia nacional con respecto a Venezuela todas las sanciones todas las de las papas de Mérida la de los medicamentos que están sancionados la de las membranas para diálisis la que no nos permite operar a los niños en países de Europa niños con enfermedades llamadas catastróficas los insumos para los servicios públicos para electricidad para agua para transporte para educación para salud es decir el 5 de marzo del año 2024 si cumplieran con esto y si el señor Nico respetara esto que sufrir a mi me daría lo digo con sinceridad y con respeto pero me daría demasiada vergüenza que venga alguien y le diga mira tú firmaste esto y no lo cumpliste me da demasiada vergüenza demasiada vergüenza por eso cuando yo me compré en mi Volkswagen Gold a plazo todos los meses pagaba la cuota porque da demasiada pena a los venezolanos le da demasiada pena eso que le digan maula o mala paga esta mira según esto señor Nico el 5 de marzo de 2024 solamente al publicar el calendario electoral a invitar a la observación internacional sin ningún otro requisito repito antes de que finalice el primer cuatrimestre de 2024 marzo está en el primer cuatrimestre de 2024 se espera que el poder electoral de Venezuela anuncie el cronograma electoral presidencial y se invita a la observación electoral internacional al mismo tiempo Estados Unidos emite una segunda licencia general que suspende todas las sanciones quien miente quien dice la verdad quien cumple el acuerdo de verdad quien lo incumple quien le da valor a su firma a su nombre a su apellido a su palabra quien no quien es respetuoso del derecho internacional y de las leyes y la constitución y quien no quien ha mantenido la reserva de todo esto que yo acabo de decir por respeto a esas conversaciones y respeto y deferencia para quienes fueron muy generosos con nosotros nuestros hermanos del reino de Qatar pero ellos lo decían a cada rato en un método que tienen que ya lo conocemos muy bien AP Associated Press se filtró que hubo una reunión entre Fulano y Sotano en tal lado y hablaron de esto Reuters la razón por la cual el secretario Blinken dio ese ultimátum es que se estén cumpliendo los establecidos en las conversaciones de Doha leanos palabra por palabra ni una coma hemos dejado de cumplir de lo que nos comprometimos mutuamente no le digo que está el centro cárter aquí por razones de la agenda no los puedo recibir mañana y no sé cuándo los pueda recibir están aquí vino la misión técnica exploratoria de la Unión Europea la semana pasada la semana que viene viene el panel de expertos por razones ainda no los puedo recibir pero vienen y entonces ¿quién miente? nosotros por supuesto estamos reaccionando sobre todo para defensa de la verdad porque a mí mi maestro de psiquiatría me enseñó que un psiquiatra no da consejos pero me voy a permitir darle uno señor Nichols ustedes ustedes se acaban de dar un tiro en el pie un doble tiro en el pie porque Venezuela ha demostrado que en medio de las más brutales sanciones pedidas por María Machado Julio Borges Leopoldo López Juan Guaidó Carlos Vecchio Antonio Ledesma etcétera y que la administración Trump obsequiosa y generosamente les entregó para sufrimiento del pueblo de Venezuela y esto que acaba de pasar hoy donde no tiene que ver con lo firmado tiene que ver con las presiones y con que ustedes no están de acuerdo con unas elecciones libres en Venezuela porque unas elecciones libres implicaría que todos fuéramos libres de usar el dinero de Venezuela no para que se lo robe Juan Guaidó no no para que se lo robe Leopoldo López como se robó todo monombre y se están robando siglos pero desprendiéndolo en pedazos a pesar de esas sanciones a pesar de ustedes Venezuela ha crecido y va a ser el país cuyo PIB crezca más en esta región en este año 2024 nosotros vamos a salir adelante van a haber elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 tengan la plena seguridad de que eso va a ser así y vamos a salir adelante ya hay candidatos inscritos ya hay partidos inscritos etcétera es decir demostramos que teníamos con qué demostramos que podemos producir la comida que nos comemos demostramos que podemos recuperar a pesar de ustedes la industria petrolera demostramos que podemos lograr consensos y alianzas con sectores y factores con los que antes resultaba aparentemente imposible y ahorita hay una alianza verdadera contra las sanciones que ustedes imponen hay un consenso contra las sanciones que ustedes imponen y vamos a salir adelante yo no sé si es que Europa y Estados Unidos no necesita el petróleo y el gas venezolano eso no es motivo de mi comparecencia hoy aquí eso es algo que ustedes tienen que considerar y hay otro memorándum que firmamos en materia de migración y Venezuela permitió que de manera ordenada 15 vuelos de repatriación de venezolanos que además los recibimos con los brazos abiertos todos y todas las venezolanas y venezolanos que quieran venir los recibiremos con los brazos abiertos y ha habido una inversión de el flujo migratorio porque Venezuela está viviendo un periodo importante de recuperación económica y social es decir estamos restañando las heridas de esa guerra económica que ustedes junto con sus lacayos aquí impusieron no sé si es que no necesitan el petróleo y el gas venezolano y en materia de migración el mismo día que se robaron el avión del Trasur el mismo día que lo pasajearon de manera brutal canalla en un aeropuerto de la Florida nosotros vimos como incumplido el acuerdo de migración porque nosotros tenemos palabra y o nos cumplen o bueno está bien hablaremos cuando recuperen la palabra hablaremos cuando recuperen la firma y suspendimos los vuelos están suspendidos hablaremos cuando recuperen la palabra y la firma ¿se da alguna pregunta? gracias por la W de Colombia Gabriela González ¿cómo está? muchas preguntas bueno la primera pues dado todo lo que usted acaba de relatar en que de demostrar en que está los cuentos los escribo yo aquí no estoy relatando nada demostramos bueno en lo que usted acaba de demostrar en sus palabras pues en qué estatus están estas conversaciones con Estados Unidos e incluso con la oposición se está cerrando entonces el día de hoy dada la decisión de Estados Unidos con la licencia 44 de cerrar la puerta a las conversaciones que se vienen manteniendo y en esa en esa misma pues sintonía en esta videoconferencia que hubo el día lunes se habló se habló de que iba a pasar con esta segunda licencia que se esperaba levantar a todas las sanciones hacia Venezuela Estados Unidos dio alguna otra explicación si nos pudiese dar detalles la otra pregunta tiene que ver precisamente con el acuerdo migratorio usted está señalando que están suspendidos los vuelos pero quería ver si había o quería preguntarle si había otros detalles dentro de este acuerdo migratorio y la última pregunta tiene que ver con Noruega con la facilitación de Noruega porque me llamó la atención cuando usted hablaba del respeto que ha tenido con los facilitadores cataríes que me pareciera no es lo mismo que estarían recibiendo de los noruegos y entonces la delegación del gobierno tiene problemas con la facilitación noruega pediría un cambio de facilitador para seguir con el proceso de conversaciones con la oposición venezolana de la plataforma monetaria bien sobre la pregunta cuatro nosotros sospechábamos pero no habíamos calibrado en su completa magnitud la parcialización de la facilitación noruega hasta que conocimos la facilitación cataríca gente que debería quitar la serie esa de Netflix que se llama Oslo algo así que es sobre lo tremendamente negociador que son los noruegos quitarla y poner a los cataríes por eso si saben de respetar y facilitar un diálogo hay un funcionario del ministerio de relaciones exteriores de noruega que hace cuatro días llamó a una persona diciendo que habilitamos a no se quien y que tiene poniéndonos un ultimato de noruega a donde hemos llegado que si facilitábamos a no se quien que si habilitábamos a no se quien entonces Estados Unidos iba a renovar la licencia 44 si nosotros hubiéramos firmado que íbamos a habilitar a no se quien júralo júralo que hubiéramos avanzado en ese sentido porque nosotros cumplimos cabalmente todo lo que nos comprometimos todo que hace un funcionario de noruega llamando gente para para presionar así eso es facilitar un diálogo no parece y aún así hemos tragado gruesos hemos tragado gruesos por ejemplo cuando Dan Nílander en Barbado manipuló todo para que no se supiera que estábamos firmando un acuerdo donde las partes no confluíamos en la defensa de territorios equibujos hicieron todo lo posible para que el mundo nos enterara de ese acuerdo ese es facilitar con imparcialidad entre las partes y tengo varios cuentos más pero será motivo de otra de otra conferencia o del momento en que en que no sé escribamos un libro o un testimonio que diga quiten el noven de la paja noruega y déjense el no a Qatar sobre el acuerdo migratorio había un acuerdo migratorio lo había existía lo firmamos aquí está firmita de amigos el mismo día firma de jorge rodriguez había la intención y la decisión de respetar la empresa aérea bandera de venezuela que es la empresa conviasa entra sur es una empresa filial de conviasa que cumplía con todos los requisitos legales fue un robo brutal descarado y mandan el avión a Estados Unidos y ahí lo tasajean está bien muy bien tú puedes ser una superpotencia pero si no tienes palabras no eres nada a los ojos de los hombres decentes de este planeta no eres nada puedes ser una gran potencia militares pero tienes una deficiencia importante en la glándula de la palabra y el compromiso entonces no fuimos nosotros quienes violamos el acuerdo migratorio no fuimos nosotros fuimos fuimos agredidos nosotros y agredidos el acuerdo migratorio nosotros cada vez que nos reunimos con la delegación estadounidense después del 5 de marzo dijimos ustedes tienen la obligación desde el día 5 de marzo de levantar todas las sanciones contra Venezuela lo firmaron cumplan problemas internos que la política que el congreso que para acá que para allá ok pero ustedes lo firmaron yo no iba a firmar algo que no me fuera autorizado y que estuviera regido con la dinámica política interna y con esta constitución por eso cada vez que nos preguntaron decíamos no nunca lo haremos tú sabes que estoy hablando ¿no? ya gracias pero se cierra la puerta mira nosotros nunca cerramos la puerta con nadie por eso también estamos compareciendo aquí para agarrar esa cantidad de mentiras que han dicho desde el 19 de octubre hasta ahorita y barrerlas y tenemos más cosas que nos estamos reservando a menos que intenten volver a torcer la verdad y como lo único que nosotros tenemos es nuestra dignidad y nuestra verdad vamos a volver a salir con las otras cosas que tenemos con otros testimonios que tenemos gracias Patricia Villegas por TeleSUR ¿cómo estás diputado? también tengo varias preguntas así que se las voy a hacer todas y ojalá las pueda contestar ¿cómo no? si le contesté a la W por favor Patricia el buen ejemplo es lo sigo bueno la primera pregunta es ¿cómo ha sido este último tramo de conversaciones hasta llegar a esta jornada de anuncios el suyo y el que ha hecho los Estados Unidos si nos puede dar detalles sobre todo las conversaciones de esta semana en México la segunda en términos de política interna ¿qué impacto electoral podría tener para los sectores políticos opositores que abiertamente pidieron esta decisión a los Estados Unidos? la tercera hay diversas encuestas que muestran que los venezolanos rechazan mayoritariamente las sanciones y el bloqueo desde su perspectiva ¿por qué Estados Unidos insiste en esta política que se sabe cohesiona a amplios sectores de Venezuela? la cuarta por lo que usted leyó y por lo que habíamos leído antes del documento de Barbados era muy claro quién podría y quién no podría participar en las elecciones en el proceso electoral entonces ¿cuál es el análisis? ¿cuál es la perspectiva de la comisión negociadora que usted lidera? la quinta es evidente que el mecanismo de diálogo entra en una crisis ante estos hechos el propio mecanismo sugiere un camino para reagendar para reimpulsar nuevamente Doha otro cual la sexta un mensaje al pueblo más llano de Venezuela el que está ahora saliendo de sus trabajos en el metro en la camionetica sobre esto puede sentir incertidumbre puede sentir preocupación por el anuncio del reinicio de sanciones ¿qué le dice usted a esa gente que puede tener esa percepción en su propio país? y la séptima ¿lo sorprende llegar a este momento a pesar de que todo estaba firmado? hay más pero bueno voy a tratar de no seguir abusando nosotros repito todos los contactos que establecimos porque en los contactos en las reuniones de México se me había olvidado decirlo también se incorporó un señor llamado Francisco Palmieri que tiene no sé cuál es su responsabilidad pero tiene responsabilidad diplomática en Colombia con la que mantiene relaciones en lo que ocurra en Venezuela por supuesto no es embajador puesto que nosotros no se nos ha permitido nombrar nuestro embajador en los Estados Unidos cuando nosotros nombremos embajador en Estados Unidos Estados Unidos podrá nombrar su embajador aquí en Venezuela siempre dijimos cumplan con lo que se comprometieron porque están en Mora desde el 5 de marzo dos no sucumban nuevamente al extremismo en Venezuela Venezuela tiene sectores y factores políticos que van más allá de la extrema derecha de la violencia del golpe de Estado del golpe militar de las situaciones catastróficas que han intentado sembrar hay otros sectores políticos en Venezuela de oposición real verdadera incluso otros sectores políticos que hacen vida en la plataforma monetaria no escuchen solamente a los violentos otra vez volvieron a sucumbir y volvieron a entregarle la dirigencia de eso que ellos llamaban oposición porque esa no es la oposición de Venezuela al extremismo no lo vamos a permitir obviamente por eso cada vez que las preguntamos por decenas de veces usted no jamás lo haremos nunca ni en esta vida ni en otra ni en este universo ni en otro nunca lo haremos a van entendedor mira el impacto claro claro que hace daño intentan hacer daño siempre siempre es lo que han intentado una persona me dijo que tenía razón no creo que cumplan firmemos pero no creo que cumplan porque ellos nunca han querido el bien para Venezuela porque el extremismo que hace vida aquí necesita busca el sufrimiento del pueblo para obtener réditos políticos porque tenían el mandado hecho mantienen las sanciones obstaculizan la posibilidad de que Venezuela acceda a recursos que le pertenecen y entonces salen no mira el salario no mira el sistema eléctrico además de la violencia ¿no? ¿qué hubiera pasado si el 25 de marzo hubiera perpetrado esos hechos terribles de estas personas que estaban ahí en la Plaza Diego Ibarra ¿qué hubiera pasado? ¿cómo estaría Venezuela hoy? y aún así firmamos a pesar de que teníamos muchas señales de que no iban a cumplir y lamentablemente vuelven a sucumbir frente al extremismo pero esta vez esta vez ni tantito así vamos a ceder respecto a la extrema derecha de Venezuela ni tantito así si hubieran tenido un atisbo de esencia de dignidad no estarían pidiendo invasiones contra Venezuela acciones lesivas contra la economía del país vayan vayan a preguntarle a los empresarios que la mayoría o muchos de ellos ya no tanto votan por la oposición a Venezuela ¿qué opinan de las sanciones? ¿qué opinan de lo que acaban de hacer los Estados Unidos de América? claro que claro que es una acción lesiva contra Venezuela pero le digo al pueblo de Venezuela si lo vamos a derrotar las sanciones de Trump no vamos a poder con esto claro que vamos a poder con esto se los vamos a demostrar no quiero ponerme grosero no voy a decir nada de que por donde les quepa nada de eso pero se los vamos a demostrar y ellos verán con los dos tiros que se dieron en los dos pies el tiro migratorio y el tiro energético nosotros vamos a seguir con nuestra vida con una buena vida vamos a continuar con la recuperación y se va a recuperar Venezuela más de lo que ya se ha recuperado pero con el extremismo que un día sí el otro también está pensando en cómo torcerlos del tiro a la república de manera violenta no váyanse para Estados Unidos si quieren hagan vida política allá láncense allá digan que países extranjeros invadan a Estados Unidos pero Venezuela no hasta aquí llegamos con ustedes olvídense no se evitan que no van nunca más no es que es ahora no es que es las elecciones presidenciales no hasta aquí llegaron hasta aquí ya ya está bueno nuestra invitación es ya que Estados Unidos le dio la espalda a las inmensas mayorías del pueblo de Venezuela a las mayorías chavistas opositoras independientes del pueblo de Venezuela nuestra invitación es que el pueblo de Venezuela levante la voz con la mayor fuerza posible en contra de esas sanciones criminales y asesinas en contra de los que pidieron esas sanciones María Machado Leopoldo López Julio Borges Antonio Ledesma Juan Guaidó Carlos Vecchio etc aquí tiene que llegar el momento porque Venezuela tiene un artículo que es el artículo 130 tiene que llegar un momento en que ese artículo 130 puede ser instrumentado en forma de ley para que sean castigados los que piden invasiones violencia contra Venezuela los que dicen que hay que entregar la Guayana Esequiba a los que intentan robárnosla o no lo dijo la que era embajadora plenipotencial de Juan Guaidó en Londres Vanessa Neumann creo que se llama Neumann 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 creo que es Neumann le hacía nuestro mensaje y creo que la sexta pregunta te la respondí Patricia firmemos pero ellas no van a cumplir y nos mantuvimos mira cada vez que a pie salía se reunieron en secreto Juan González y Jorge todo eso venía de la Casa Blanca y nosotros porque respetamos nuestra palabra pero como respetamos nuestra palabra nos van a venir ahora entonces a mentir como están mintiendo aquí están las pruebas a la orden de todas y de todos muchas gracias bien escucharon declaraciones del doctor Jorge Rodríguez quien daba importantes anuncios al país respecto a la actitud del gobierno estadounidense de no levantar todas las medidas coercitivas y legalmente impuestas hasta nuestro país ha destacado que la posición del gobierno venezolano ha sido firme y ha respetado los acuerdos firmados en distintas reuniones donde fueron mostradas las pruebas durante la tarde de hoy es la información y como ya retornamos el pase al estudio adelante escuchamos el pronunciamiento de la delegación de diálogo donde ha ratificado no solamente el cumplimiento de los acuerdos establecidos y los tiempos para dialogar con Estados Unidos y negociar además también ha respetado el derecho internacional con esta información culminamos este contacto en directo en directo